Yo soy la india, yo soy la indígena, yo soy la originaria, yo soy la negra de la trata esclavista, yo soy quien fue violada, yo soy la silenciada, yo soy la torturada, yo soy la que se sintió para no ser conquistada, yo soy la desaparecida. ¡Madre! ¡No quiero ser animal de carga! ¡Madre! ¡El señor viola mi cuerpo una y otra vez! ¡Madre! ¡Madre! ¡Tengo miedo a los caballos en la noche! ¡Madre! ¡Cristo con mis labios sellados porque la alianza cerrada! ¡Madre! ¡No puedo caminar con las cadenas arrastrándose! ¡Madre! ¿Dónde está nuestro sol, nuestro telar, nuestra casa? ¡Madre! ¡No puedo caminar con las cadenas arrastrándose! ¡Madre! ¡Arriba todos los dos! ¡Nuestra voz! ¡Nuestra voz! ¡Nuestra voz! Mis raíces son nuestro presente. Recuperamos nuestro rebueno. Caminamos por el buen vivir. Somos semillas que sostienen la vida. Somos generadoras de cultura. Somos mujeres medicinas. Somos hermanas. Somos compañeras. Somos hermanas. Somos compañeras. Somos hermanas. Somos compañeras. Somos hermanas. Somos compañeras. Somos hermanas, somos compañeras. Somos guerreras, renacemos y entramadas, dejemos lo que es corazón, genocidio. Creamos justicia cósmica, comunitaria, comunitaria, aquí y ahora. Cuidamos a Cachamama como nuestra madre. Echamos a todas las empresas que matan. Es que la reina de vida está existiendo fronteras. Retenemos fronteras. Generamos fuerza y amor espiritual. Sanamos entre nosotras. No estamos solas. Caminamos juntas. Sanamos entre nosotras. No estamos solas. Caminamos juntas. Sanamos entre nosotras. No estamos solas. Caminamos juntas. ¡Bravo! 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 ¡Gracias!